directos a la información. Con denuncias de malos tratos hacia el personal y también de actos de corrupción, trabajadores del Hospital General de Zacatecas se manifestaron hoy. Están exigiendo que el director de este centro sea destituido. Señalan que al menos 300 de los 700 trabajadores de este centro han firmado un documento en el que se plantea la demanda y aseguran que el resto no lo ha hecho por miedo a represalias. Este jueves trabajadores se manifestaron en el Hospital General de la Capital para exigir al secretario de Salud, Usualdo Pinedo Barrios, la destitución del director del hospital, Mario Rodríguez Herrera, y la administradora del nosocomio, Crucita Ábalos Rivera, por supuestos malos tratos hacia el personal y actos de corrupción. De los 700 trabajadores que conforman la plantilla, 300 firmaron un documento que entregaron al secretario de Salud, en el que puntualizaron las inconformidades. El resto de los trabajadores se negó a ser parte del movimiento por temor a represalias, pues aseguran que fueron amenazados por la administradora Ábalos Rivera. Mire, le puedo numerar a todos los compañeros con los que ya tuvo problemas. Ahora que estuvimos levantando ese escrito, doctor, recibimos amenazas. Todas estas personas no somos las únicas, porque los agarró en su departamento, les mandó llamar y les dijo, pobre de ti que me firmes y te voy a mandar y les dijo de hasta lo que no. El laboratorio de patología hace dos años tuvimos un problema con un aparato. Los compañeros no me van a dejar mentir los que estamos ahí. Teníamos frascos, frascos, frascos rezagados. Duraron de seis a ocho meses para darnos un aparato nuevo para poder nosotros trabajar. Pedimos apoyo al IMSS, nos ayudaron. Sacamos todos los estudios que pudimos para los oncológicos y nos seguían quedando atrasados. Además de los malos tratos, denunciaron carencias de insumos y que el equipo para diferentes intervenciones no funciona. Y aunque es una situación conocida por las autoridades, no se ha gestionado el recurso para sustituir y reparar. Entre los aparatos que no están funcionales está el equipo de rayos X, tomógrafo y resonador. Aseguraron que hasta no recibir respuesta por las autoridades respecto a la destitución del director y la administradora, trabajarán bajo protesta y continuarán con la toma de las oficinas administrativas ubicadas al interior del nosocomio. El secretario de Salud, Usguardo Pinedo Barrios, informó que en un periodo máximo de tres días tendrá una respuesta para las peticiones de médicos y enfermeros, además de la notificación de si seguirán en el cargo o no los acusados de la mala administración dentro del hospital. Hay algunos problemas, sí lo vimos, ya lo hemos dicho, que hay procesos de aparatos y equipos que, lo vuelvo a repetir, obsoletos, ya caducos, que ya estamos en el proceso de cambiarlos. Sí, creo que tendríamos que platicarlo. En todo caso, ponernos de acuerdo con la líder y dar una respuesta en los un día o dos días breves. ¿Sí podría abrir la destitución entonces? Yo creo que tendríamos que platicarlo en este caso con el líder y tendríamos que platicar y hablar porque, al final de cuentas, yo tengo un jefe. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para la...